La muerte es una incógnita presente todos los días de nuestra vida, indescifrable y muchas veces incomprendida. Le tenemos miedo y evitamos pensar en ella. Quizás hoy, a través de los ojos y las manos de Daniel Carunchio, el embalsamador de presidentes, la podamos ver de otra manera. Soy Ariana Sabatini y practico la tanatopraxia. Bienvenidos a ¿A dónde vamos cuando soñamos? Bueno Daniel, quiero que me cuentes qué es la tanatopraxia. Una definición, perdón, pero sí, como relativamente simple, como para... Muy simple, mira, tanatopraxia es la técnica para demorar la descomposición de un cuerpo por el periodo que sea necesario. ¿Para qué? Para que no haya olores, no haya derrame de líquidos, recuperar el color natural de esa persona y que no haya contagio o enfermedad durante el transcurso del velatorio. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a una persona fallecida y qué sentiste? Fue hace mucho, mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo, nosotros vivíamos en la funeraria. Claro. Yo llegaba de la escuela y pasaba por el depósito, lo que hoy es el laboratorio, y ya estaban prepando cuerpos. Así que era para mí pasar y nada, como para el almacenero ver la lata de gacetitos. Claro, ok, ok. ¿Sí? ¿Qué fue lo que te enganchó? Me enganchó la forma de poder ayudar, sinceramente, los cambios que veo en la persona. Suponiendo que una persona se muere de un infarto, que queda la cara totalmente cianótica morada por la presión de esa sangre estancada en ese lugar. Recuperar sus facciones naturales y su coloración, para la familia eso no tiene precio. Poder despedirse, tocarlo o acariciarlo sin correr riesgos, eso ayuda muchísimo a la elaboración del duelo. Y aparte te da a vos una paz interior increíble. ¿Cómo son los horarios de...? O sea, ¿cómo es un día en tu vida? Pará, depende de un montón de cosas. Cuando arrancas, no tenés horarios. Ok. Estás todos los días a full. Llegás a tu casa, decís, me voy a dormir, y te llaman de vuelta y tenés que ir. Y estás en una fiesta y te tenés que ir. Y nada. Hasta el día de mi casamiento, ché, me tengo que ir. ¿Te ha pasado que te han hecho bullying por este trabajo? Como, viste, yo, no sé, a veces cuando cuento que me gusta, qué loca de mierda, ¿entendés? Como, ay, vos con esas cosas. ¿Y por qué te interesa? Bueno, qué sé yo. Yo tuve depresión gran parte de mi vida. Y pasé más tiempo de mi vida queriendo morir que vivir. Por ende, esa pulsión de muerte para mí siempre fue muy cercana. Y sentía que, acercándome a esto, era como que iba a canalizar ese deseo de muerte por otro lugar, ¿entendés? Que vos trabajaste con muchas... Preparaste a muchas personas reconocidas en este país. A vos te dicen el embalsamador... El embalsamador. ...de los presidentes. Así es. Quiero saber a quién. Bueno, te cuento. No, mira, personalidades muchísimas. No sé, a ver, desde José María Muñoz, Poli Armentano, Frondizi, María Elena Walsh. No sé, muchas personalidades. Muchas. Sofovich, Jorge Ibáñez, muchísimos. Pero el tema de los presidentes es porque preparamos a Frondizi, preparamos a De la Rúa. Me encargué personalmente, junto a mi familia, la preparación y el traslado del cuerpo de General Perón desde la Chacarita. Que ese cuerpo fue profanado en la sepultura y no fue sellado y el cuerpo se llenó de hongos. Entonces estaba en un estado de descomposición complicada. Y uno de los temas era el problema de las manos. ¿Por qué? Porque profanaron la tumeza y llevaron las manos. Claro. Entonces, en una de las reuniones, que hubo muchísimas reuniones, se decidió que en las manos del general tenía que estar el país. Entonces se juntó tierra de todas las provincias, hicimos unas manos con tierra de todas las provincias. ¿Qué? Sí, las manos son hechas con tierra de todas las provincias. Y tiene ropa de gala, eso lleva guantes. Así que no es que se va a ver la tierra. No, pero bueno, simbólicamente es increíble. Simbólicamente, en las manos está el país. ¿Vos? ¿Tenés idea de...? ¿Te gustaría que alguien en particular te prepare? ¿O no te gustaría que te preparen? ¿Qué te gustaría que pase? No morirme. No, sí, sí. No morirme. Como dice la abuela, estamos todos en la fila, pero no empujen. Claro. No, no sé, qué sé yo. Yo creo, no sé, no sé. Yo preparé a todos mis familiares, los preparé yo. Ok. No sé si por miedo a que no hagan lo que yo quería, no porque lo iban a hacer mal, sino de la forma que lo iban a hacer, que yo lo iba a hacer y después iba a decir, no, no le pusieron esto. Entonces, los hice yo llorando, pero los hice yo. Yo creo, no sé, creo que me va a hacer mi hijo. ¿Has tenido algún pedido de alguna familia que digas que, como, no hay chance, como algo que digas, no, esto no puede ser de verdad? Sí, 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 pasa, 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 pasa. Todo el mundo te va a pedir algo distinto. Lo más loco que me pasó es que una hija me dijo, mi papá amaba tomar sol y quería morir bronceado. El señor murió en la costa, en la playa, pero el marido que llegó, le cumplimos el deseo. ¿Y cómo hicieron, o sea, con el aerógrafo? No, un poquito más de colorante en el químico. Claro, ok. O sea, le dimos el color rosadito de la cara y la familia estaba feliz. Feliz porque le pudieron cumplir lo que el papá quería. Te contaba, cuando hablábamos antes, que hablaba un poco con los cuerpos que nos llevan. Mucha gente. Como para pedir permiso, o les decía, mirá qué coqueta que esta señora Mafalda, ¿entendés? Mucha gente, muchos chicos que por ahí conversaban con nosotros, dice, don Juan, miren, le voy a hacer esto. Le van contando lo que están haciendo. Y a vos te hace bien, a mí me hace bien. Bueno, buenísimo. Te quiero hacer una última pregunta, que por ahí no tiene tanto que ver con esto, pero me gustaría saber, ¿quién sería Daniel si la muerte no existiera? Difícil, nunca lo pensé, pero siempre nací entre esto. Claro. Así que, no sé, yo creo, no sé. Muchas gracias. No, no, vos salís. Me encantó, gracias. Me alegro, me alegro por vos. Gracias. Gracias.